Una de las doctrinas o prácticas social que siempre ha causado mucha controversia y que tiene un fuerte impacto político es el socialismo. Y es porque promueve la posesión pública en los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad. Entonces se modifican las formas de propiedad privada de los bienes de capital y por consecuencia el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado. De este tema tan polémico hablaremos el día de hoy. Para ello hemos invitado al doctor Stefan Gandler. Así es, el doctor Gandler es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su línea de investigación es la teoría crítica desde las Américas cuyas principales temáticas son la relación naturaleza-cultura-sociedad, diferencia-identidad, concepto no dogmático de emancipación y problemas epistemológicos. Yo soy Pilar Martínez. Y yo, Augusto Ansaldo. Bienvenidos a Prófugos de la Caverna. Prófugos de la Caverna. Doctor, es necesario iniciar con algo muy sencillo y muy básico para responder un concepto o un término que forma parte de los sistemas económicos y políticos que ha habido durante el siglo XX. Y nos interesa resolver o eliminar estos prejuicios que hay en torno al socialismo, doctor. ¿Qué es el socialismo? Bueno, el socialismo es como una forma utópica, hasta hoy todavía y ojalá pronto y a más real, de convivir sin que una persona explote a otra persona, ¿no? Eso es como lo principal. Una sociedad que se organiza sin la explotación, sin que, digamos, en otras palabras, que una persona viva del trabajo ajeno, viva del trabajo de alguien más. Obviamente va a haber niños y ancianos que necesitan ayuda, ¿no? Pero que no sea alguien que está capaz de trabajar y no lo haga y además enriquece por el trabajo de otras personas. En base, obviamente, del hecho que unos son dueños de los medios de producción y otros lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Entonces, el socialismo deja atrás eso, trata de dejar eso atrás y construir una sociedad libre en el sentido donde ya no somos dependientes de las personas que son los dueños de las fábricas y otros medios de producción. No sería como la idea de una verdadera libertad, no solamente una libertad política como actualmente se da más o menos en los países capitalistas, ¿no? Donde podemos elegir gobernantes, etcétera, si todo sale bien, pero no podemos, digamos, elegir cómo producir. Porque algunos tienen desde la herencia que tienen desde niños o chiquitos, tienen una ventaja económica sobre otros, ¿no? Justamente hoy en Austria, el 1% de la población de Austria, que es un país supuestamente equitativo, el 1% de la población tiene el 39% de las riquezas. Entonces, algo parecido a lo mejor, pero gracias, está en México. Entonces, esta falta de libertad que está incluido en esto, que mucha gente no tiene acceso a medios de producción, se superaría en el socialismo. Muy, muy interesante, doctor, porque regularmente tenemos el prejuicio de que nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar lo que producimos, lo que ganamos. Sin embargo, es al contrario, ¿verdad? Eso es un prejuicio generado a partir del capitalismo. Sí, claro, como históricamente el capitalismo superó, digamos, el feudalismo, en su momento efectivamente había un elemento de liberación. Cuando empezó el capitalismo se quedó un reino con la idea que el capitalismo es de entrada algo liberador, que en su momento a lo mejor lo era hace doscientos y tantos años, pero ya no es el caso. En el capitalismo tardío, en el cual vivimos actualmente, ya se convirtió en un sistema cada vez más excluyente, represivo, y es una nueva forma de opresión. Históricamente pudo haber sido diferente y de ahí vienen algunas confusiones, pero hoy en día ya es al revés. Hoy en día ya lo que ha sido alguna vez una clase revolucionaria, emancipadora, la burguesía, ya se convirtió en una nueva clase de poder y hace todo lo posible. Yo creo que va a defenderlo como del lugar para defender si esta capacidad de explotar a otras personas y se trataría de construir una sociedad donde todos tienen acceso a lo que es básico para ser una persona libre, que es tener las herramientas para el trabajo. Entonces el socialismo busca superar eso. Y ahí viene esta confusión, porque los medios de producción, como están en manos de algunos cuantos, ellos al no querer perderlo, recuerdan que históricamente alguna vez su clase ha sido revolucionaria y emancipadora, pero ellos mismos ya no tienen mucho que ver con eso. Entonces hay una confusión ahí en términos históricos y no ven que su papel hoy en día ya es otro. Son los que nos aíslan del acceso a la subjetividad completa, a la personalidad completa, que implica tener yo un cachito, parece que una parte de los medios de producción en mis manos o colectivamente, que tengamos lo que trabajamos en la fábrica, el control de esta fábrica y con eso somos personas libres, porque si nosotros lo controlamos, tenemos que someternos a los que sí la controlan porque la heredaron o algo así. En general no la tienen porque trabajan mucho, sino porque la verdad es de sus papás o de alguien más. Y esta injusticia social a partir de las herencias es algo que se trata de superar. En el socialismo en ese sentido, se generan sociedad más libre. Ahorita hay una falta de libertad porque se da una total ventaja a algunos solo porque su papá o su mamá han sido muy ricos y otros no tienen esas ventajas. Esto no es libertad. Tenía ventajas solo porque mis padres no eran ricos. Eso no se puede llamar libertad. En el siglo XIX, tras el aumento del proletariado derivado del ascenso del capitalismo industrial, la idea socialista evolucionó como concepto e ideología de economía política. Entonces, se propuso un sistema social, económico y político basado en la organización planificada de la producción de acuerdo a fines preestablecidos de contribución al bien general. La palabra socialismo aparece por primera vez y describe la organización colectiva de la producción y la distribución del consumo. Distintos grupos y pensadores se dieron a la tarea de discutir sobre un sistema justo. Así, el socialismo recibe un gran impulso de la teoría marxista que lo desprende de todo idealismo moral y político. Para Marx, el principio de distribución para una sociedad socialista es cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Él decía que el socialismo sería transformado en comunismo cuando la mayor parte del trabajo que la gente realiza en la sociedad se convierta en su propia recompensa, haciendo que la desigualdad de recompensas monetarias sea en general innecesaria. Pasemos ahora a la opinión de Lenin. Para él, los medios de producción serían controlados por una élite que aparentemente diferiría de la élite capitalista a la que reemplazaría solo en los fines. En otras formas de socialismo, los medios de producción serían controlados democráticamente. En las sociedades capitalistas avanzadas, la defensa nacional, la policía, el servicio de bomberos, la redistribución de la renta y la protección ambiental están ya bajo control democrático. Se piensa que la democracia, o gobierno del pueblo, ha de aplicarse en esas áreas y que requiere alguna forma de representación. Muchas veces creemos que los estados, los gobiernos, solamente son o capitalistas o socialistas, de manera completa. ¿Es esto verdad? Es decir, ¿puede haber medias tintas en la cuestión de los estados? Bueno, es una pregunta difícil. ¿Quién sabe? A lo mejor en la fase de transición, a lo largo, yo creo, bueno, la fantasía es que a lo largo, a muy largo plazo, sería posible incluso una sociedad socialista sin Estado. A lo largo, porque si el Estado, según la teoría de Hegel y de Marx, solo tiene que existir, evitar los excesos de los capitalistas, ¿no? Los excesos o la forma de protección capitalista. En el Estado sus funciones, si todo va bien, si la función del Estado mitiga esos excesos, ¿no? El exceso, por ejemplo, del capitalismo, de la pobreza, ¿no? La violencia que puede darse de la clase alta, hacer a la gente más pobre, etcétera. El Estado debió de frenarlo. De una vez que la sociedad realmente es socialista y donde la gente se autoorganiza, empujando las fábricas, a lo mejor el Estado poco a poco puede incluso desaparecer. Digo, estoy hablando ahorita a mediano o largo plazo, pero la fantasía o la utopía o el proyecto sería a lo largo plazo una sociedad que es tan justa y tan bien autoorganizada que ya no necesita un Estado. Pero claro, en la fase de transición, que nadie sabe cuánto duraría, tal vez sí se necesita todo un Estado que poco a poco, digamos, mitiga los excesos viejos todavía existentes, y que poco a poco, al resolverse estos problemas, también el Estado deja tener sus funciones, ¿no? Y la misma gente se puede autoorganizar. Yo sé, suena como una autofía muy extraña ahorita en la situación actual, porque no estamos acostumbrados. Hoy en día la gente debería estar acostumbrados en pensar de todos en el bien de todos. Normalmente solo pensamos en mi propio interés o de mi familia, de mi grupo o algo así. Esto no va a funcionar. Y así estamos educados en el capitalismo, ¿no? Las personas que hacemos el capitalismo a lo mejor va a ser muy difícil para nosotros vivir sin Estado, pero si poco a poco se crean nuevas generaciones con una actitud diferente, más solidaria, más influyente, más pensando en el bien de todos, entonces en esta situación a lo mejor a lo largo podría haber una sociedad que se logra autoorganizar sin que todo el mundo esté siempre peleando para una pequeña ventaja encima de los otros. El socialismo considera que la igualdad es el ideal básico y justifica las instituciones coercitivas en la medida en que promuevan la igualdad, mientras que en las sociedades capitalistas los medios de producción son poseídos y controlados por un número relativamente pequeño de personas que lo usan principalmente en beneficio propio. Los socialistas favorecen la toma del control de los medios de producción para reconducir su uso al bienestar general. Existen diferentes movimientos políticos que adoptan el título socialismo, que van desde aquellos con vagas ideas de búsqueda del bien común e igualdad social, hasta los proyectos reformistas de construcción progresiva de un Estado socialista. Como escuchamos, las definiciones de socialismo o de sus métodos pueden variar drásticamente según los interlocutores políticos. ¿Tú qué opinas? Te invitamos a buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Prófugos de la Caverna. También puedes contactarnos por Twitter como Prófugo C. Agradecemos a nuestro productor Hernán Najera. ¡Hasta la próxima! Prófugos de la Caverna En todo tiempo y en todo lugar En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos La vida te da la posibilidad de ser Un Prófugo de la Caverna Reflexión que transforma Prófugos de la Caverna